Como parte de las medidas orientadas a evitar que la gente salga de su casa en tanto dure la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Fiscalía General del Estado anunció la puesta en marcha de una plataforma informática para realizar denuncias en línea. En rueda de prensa, el fiscal Adrián López Solís mencionó el proceso para presentar la denuncia digital dentro del portal oficial de la dependencia estatal, en el cual se recibirá asesoría de un ministerio público local. Esta estrategia busca además evitar la aglomeración de usuarios dentro de las dependencias, de manera que los trámites los pueda realizar desde su casa. Estamos poniendo en marcha la denuncia en línea con el objetivo de despresurizar las áreas de recepción de las denuncias y principalmente garantizar que las personas puedan interponer sus denuncias sin necesidad de trasladarse y concurrir a los lugares en donde, por razón natural, hemos identificado alta concentración de personas. accedemos al sitio web, hacemos clic en el botón, como se señala en el paso número 2, ahí nos lleva a una siguiente interfaz donde aparecen los campos con el formato para el llenado de la denuncia y con las instrucciones correspondientes. Fundamentalmente se trata de establecer en esos campos, los datos generales, una relación circunstanciada de los hechos y también referir la evidencia que pudiera tener la persona que hace la denuncia. Una vez que se vía este formato ya llenado, en la misma plataforma en línea, se genera una diena donde un servidor público con el rato de agente del Ministerio Público estará recibiendo esa información e inmediatamente hará contacto con el denunciante por aquello de la necesidad de tomar medidas que salvaguardan la evidencia y ordenar también los datos de investigación que son pertinentes. Con información de Diego Ramírez, Agencia Cuadratín.